Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y el día de hoy voy a andar aquí en esta escuela que está detrás mío para hacerle unas preguntas a los chicos que están por aquí para ver qué me responden. Les voy a preguntar si estuviera tu chica ideal justo enfrente de ti, ¿qué le dirías para conquistarla? Así que comencemos con este video. Primero, ¿cómo te llamas? Juan David y Isaac. A ver, Juan David y Isaac, supongamos que aquí aparece la chica que les gusta, la chica que les encanta. ¿Qué palabras le dirían para conquistarla? A la chica que les gusta, ¿qué palabras le dirían? ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué palabras le dirías a la chica que te gusta? Que la amo, que yo la quiero, la amo. Bien pensado, Woody. ¿Qué le dirías? Que la amo mucho y parece que me la quiero cortar. Ah, ¿por qué? ¿Y eso? ¿Qué palabras le dirías a la chica que te gusta? No, yo te quiero, te amo y ya. ¿Qué palabra le dirías? Que me mames yo de ching***o. El chamo, el chamo. ¿Quién es el chamo? ¿Quién es el chamo? A ver, ven, ven, ven. ¿Qué palabras le dirías a la chica que te gusta si estuviera aquí enfrente de ti? Si quisiera ser novia mía. Quiero ser mi novia. ¿Y si te dice que no? Me voy. ¿Cómo te llama? Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel. Vamos a suponer que aquí te ponemos a tu chica perfecta, la chica que te gusta. ¿Qué palabras le dirías para conquistarla? Este, que la amo y que la quiero mucho. ¿Y si te dice que no te quiere? Hágame la pregunta. ¿Y todavía quieres más? No tienes llenadera, tú de veras. Si tuvieras a tu chica perfecta aquí, ¿qué le dirías para conquistarla? Como que la amo y que la quiero mucho aquí. Si la amo y lo te amo, quiero mucho y ya. ¿Y si te dice que sí? Ay, feliz. Feliz de la vida. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Es yo, Isaac Sánchez. A ver, Isaac, tienes a tu chica y de él aquí enfrente. ¿Ella? No, a la chica que te gusta, tu amor como que platónico. ¿A ella te gusta? A yo. Bueno, ¿qué le dirías? Como que está muy bonita y que me encanta ella. Ah, le gusta mi camarógrafa, entonces. A ver, camarógrafa, ¿tú qué le dirías? Esa muy chica. A la no importa ella. A la no importa, ¿qué? Que lo pensaría. A la no importa, se va a un doy a mí. ¿Cómo te llamas? Santiago. Ok, Santiago, vamos, la misma pregunta. ¿Qué le dirías a tu chica ideal si estuviera aquí enfrente de ti? Ah, pero si no la tengo. Pero si estuviera. Que la amo, que la amo, que la quiero y todo eso. ¿Y si te dice que no te quiere? Ah, empezamos. ¿Qué va en la prensa? Yo me buscaría otra. ¿Cómo te vas? ¿Quién es Luis Ponce? Supongamos que aquí está la chica que te gusta. ¿Qué palabras de amor romántica tú le dirías? Ay, pues que me encanta que ella es mi todo. Y sí que ella, sin ella no puedo vivir. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿dónde está esa? ¡Algari! ¡Venga de acá! ¿Es ella? Sí, sí, es. Sí, es ella, sí, es ella. ¿Tú eres su chica ideal? Yo podría decir que sí. Ahora, ¿qué palabras de amor tú le dirías para reconquistarlo? Para que lo amo mucho. ¿Y si él te dice que no? Tu cachetadilla la lleva. Ah, una cachetadilla. A ver, a ver, ¿cómo te vas tú? Yo no tengo nombre. Yo tengo la NN. Bueno, a ver, tú, chico de la NN, ¿qué le dirías? Yo le diría que vamos para Hong Kong. ¿De qué? Para ir para Hong Kong. Ya se fue para Hong Kong, chicos, gracias. Chicas, no se vayan. Hola, ¿cómo te llamas? Camila. ¿Qué es Hong Kong en China? ¿Dónde es? ¿Qué es Hong Kong? Un hotel. ¡Oh, madre mía! ¿Dónde está el pombo a ver? En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. A ver, te voy a hacer una pregunta sencilla. Si tuvieras a tu chico ideal aquí enfrente, ¿qué le dirías? Romántico. Vamos, cerca, cerca. No sé. ¿Qué harías tú para conquistarlo a tu amor platónico? Soy cariñosa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yulisa. A ver, Yulisa, fácil. El chico está aquí, el que amas, el que te gusta. ¿Qué le dirías tú para conquistarlo? Pues, la verdad es que no sé. De pronto, sí le digo que me gusta. Y me gusta que le gusta a él. Ahora, supongamos que el chico te diga, yo también te quiero, vamos para Hong Kong. ¿Tú qué le dices? Ay, yo no sé. ¿Le dirías que no? Sí. Pues, tal vez sí, de pronto, depende de la ocasión. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela, si estuviera tu chico ideal aquí enfrente, ¿qué le dirías? Ah, pues que me gusta mucho, ay, que lo quiero. ¿Y si te dice que sí? Yo me muero. ¿Y si te dice que no? No sé. ¿Lo llevarías para Hong Kong? De pronto, quién sabe. Madre mía, palabras, palabras inmortales. Primero tu nombre. Ah, no. Ok, se llama No-No. La chica está aquí enfrente de ti, es tu chica ideal. Ajá. ¿Tú qué le dirías para conquistarla? No, no sé, no sé. Hola. Hola, y si la chica te dice hola. ¿Cómo está? ¿Y si te dice cómo está también? Me voy. Y hasta aquí llegó el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho. En esta ocasión venimos a esta escuela, pero podemos ir a otros lugares. Solamente comenta aquí abajo, dame opciones para poder ir y hacer mis fechorías. Esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.